A partir del 15 de diciembre arrancan las ferias navideñas con pistas de patinaje, toboganes de hielo, circos, entre otras atrecciones y actividades, todo totalmente gratuito para disfrute de las familias solidarenses, así lo informó la presidenta municipal Lili Campos Miranda. Entrevistada en un recorrido de obras públicas, la municipio explicó que los recintos feriales serán en la explanada de la avenida Constituyentes con 115 donde se pone el circo, otro en el segundo parque de Villas del Sol y una tercera en Puerto Aventuras. Además de las ferias, el espíritu navideño se sentirá en toda la ciudad, pues también habrá atractivos en la Plaza 28 de Julio y varios vehículos recorrerán las calles con música y haciendo regalos a los ciudadanos. Las ferias navideñas inician del 15 de diciembre al 7 de enero, es para disfrutar todas las familias lo que se trae, las amenidades y esto es totalmente gratuito. Vamos a tener en el recinto ferial donde tuvimos la feria ahora del Carmen, ahí mismo vamos a hacer la feria navideña, vamos a traer circo, vamos a traer lo que es la pista de patinaje de hielo y van a ver algunas otras actividades que va a permitir que en familia disfruten y bueno no les doy más para que también vayan. En la Plaza 28 de Julio vamos a meter un túnel gigante, un túnel navideño lleno de luz y que trae música también al interior. Este túnel mide 42 metros de largo por 5 o 10 de ancho y que lo hubiéramos puesto hasta en una calle tal vez de la quinta avenida, algo así, pero pues no permitiría entrar a los establecimientos, a los negocios, así que la vamos a colocar ahí en la Plaza 28 de Julio, va a estar muy bonito para que también vayan y se organizen. Vamos a tener el videomapping en el fundadores, vamos a tener otra feria en Villas del Sol, en el Parque 2, ahí vamos a tener un tobogán de hielo también, entre otras cosas, y también en Puerto Aventuras, porque Puerto Aventuras nuestra alcaldía también merece tener ahí su feria y esto lo que he tratado de comentarles es que va a haber cosas diferentes en cada espacio para que se organicen en familia, y tengan todos estos días para ir con la familia y ir a conocer cada lugar y además a disfrutarlo. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.